Y ahora tenemos esta tarea, ya, diseñar un canal, ¿no? Diseñar un canal, dice, ¿ok? Entonces, ahora nos presentan esta tareita. Bueno, y con las ecuaciones del flujo permanente y uniforme también. Entonces, aquí un ejemplo. Dice, se quiere transportar un caudal de 2.1 metros cúbicos por segundo en un canal abierto a una velocidad de 1.3 metros por segundo. Determinar las dimensiones de la sección y la pendiente requeridas si la sección recta es rectangular, dice, con una profundidad igual a la mitad de la anchura. Si es semicircular, inciso B, una sección semicircular, inciso C, trapezoidal, con una profundidad igual a la anchura de la solera del canal y con pendientes de los lados uno a uno. Utilícese para todos, para los tres casos, N igual 0,020. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los datos, fíjense. Vamos a diseñar el canal. En primer lugar, queremos que nuestro canal sea rectangular. Y tenemos estos datos, el caudal 2.1 metros cúbicos por segundo, la velocidad que debe tener es 1,3 metros por segundo, N 0,020 y la condición, la condición que nos indica es que el tirante tiene que ser igual a la mitad del ancho. Esa es la condición. Es decir, igual a la área por velocidad, la ecuación de continuidad. Y aquí la combinación, la ecuación de continuidad con la ecuación de Manning, de Chessy Manning, llamada ecuación de flujo, ¿no es cierto? Bien, entonces, a partir de estas ecuaciones vamos a resolver el problema, estimados jóvenes. No, aquí ya nos está diciendo que Y es B medios. Y es igual a B medios. Entonces, fíjense, de esta ecuación, de la primera ecuación, despejamos el área. Área, caudal entre velocidad. Porque tengo esos dos datos, caudal y velocidad. Entonces, de ahí resulta que el área es 1,615 metros cuadrados. Y aquí es igual el área de la sección rectangular. Base por altura. Ahí está, base por altura. Entonces, 1,615 es igual a la base por la altura. Pero sabemos que la altura es igual a Y medios. O a B medios, más bien. La altura es B medios. Entonces, base por B medios. Igual B cuadrado. Medios. El 2, que estaba dividiendo, pasa a multiplicar a 1,615. Y de ahí despejo B. Y resulta que B, el ancho del canal, es 1,80 metros. A ver, revisen los resultados. Revisen, por favor, ¿ya? Hagan los cálculos. Hagan los cálculos, jóvenes, señoritas. ¿El área está correcto? Ya, hagan todos los cálculos. Ahí, a continuación. Entonces, el ancho B del canal resulta ser 1,80 metros. ¿Ya? Y, por lo tanto, el tirante, dice que es la mitad del ancho, 0,90 metros. El perímetro, entonces ya sabemos cómo es el perímetro. B más 2 veces Y. Ahí está. Ya tenemos eso. O sea, ya tenemos las dimensiones que debe tener el canal. ¿Qué nos falta encontrar? ¿Qué nos faltaría encontrar para este canal? ¿Qué falta? El tirante. Pero ya está, pues, el tirante. Ahí está, el tirante 0,90. La pendiente. La pendiente falta. Falta la pendiente que va a tener el canal. ¿No? La pendiente. Entonces, ya tenemos estos datos, el área, el perímetro, el radio hidráulico, todo. Entonces, planteamos la ecuación de flujo, fíjense. Este por todo, el que funciona en un medio, igual área a las 5 tercios, dividido entre perímetro a las 2 tercios. Entonces, acá despejamos la pendiente. Despejamos de ahí la pendiente. A ver, ese micrófono, a ver, secretario, secretaria. De ahí despejamos la pendiente. ¿Es así? La pendiente dice 1.97 por 10 a la menos 3. Revisen a ver el resultado. Revisen. Sí, ganieron redondeado 1,97 por 10 a la menos 3. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos diseñado el canal, ya está diseñado, el ancho es 1.80, el tirante es 0.90, la pendiente es 1.97 por 10 a la menos 3. Luego ya podemos hacer caracterizar el flujo en el canal, considerando que la temperatura es 20 grados centígrados. Ya pueden hacer esa parte más. O sea, pueden completar el ejercicio a través de caracterizar el flujo en el canal. ¿No? Entonces pueden hacerlo eso. ¿Ok? Bien. Y ahora, el inciso B nos dice, considere que el canal tiene una forma semicircular. Semicircular. ¿Qué quiere decir semicircular? Semicircular. ¿Qué quiere decir semicircular? Que sería la mitad de un círculo en este caso. La mitad. Exactamente la mitad de un círculo. Ahí están los datos. Canal semicircular. El caudal es el que teníamos ya. La velocidad, el coeficiente de jugosidad son los mismos, es decir, los datos del anterior. Y el ángulo tita es igual a pi. ¿No? Para que sea exactamente semicircular. El ángulo tita es igual a pi. O sea, 180 grados. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y bueno, ahí está entonces el área de la sección semicircular. Sabemos que es pi por diámetro cuadrado octavos. De la sección circular es pi por diámetro cuadrado cuartos. Pero como es la mitad, pi por diámetro cuadrado octavos. ¿Ok? Y además sabemos que el área es caudal entre velocidad. Caudal entre velocidad es esto, ¿sí? Entonces, el área es igual a 1,615, como ya habíamos dicho antes. Y de ahí despejamos el diámetro. Ahí está. Diámetro igual 2.028 metros. ¿No? Así sale, ¿no es cierto, jóvenes, señoritas? ¿No? El diámetro, entonces, 2.028 metros. El tirante Y. ¿No? El tirante Y es la mitad del diámetro. ¿No es cierto? Exactamente. El tirante Y es igual al radio. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, el tirante 1,014 metros. El perímetro, pi por diámetro medios. El radio hidráulico, área entre perímetro. La profundidad media, H, área entre ancho B. Ahí están. Y luego, de acá, de esta ecuación, despejamos la pendiente. Que nos faltaba calcular, ¿no? Porque la pendiente va a ser diferente para el canal rectangular, para el canal semicircular, para el canal trapezoidal. Es diferente. Y ahí, entonces, haciendo los cálculos, resulta que la pendiente es 1,67 por 10 a la menos 3. ¿Ya? A ver, revisen estos cálculos, jóvenes. Háganlo, tienen 10 minutos. A ver. Gracias. Está bien, ingeniero. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes señoritas, entonces, me imagino que han revisado los resultados, ¿no? ¿Sí? Jota no me sale. 1,67 elevado a la menos 3. Disculpe, ingeniero. No sé si estará correcto, pero a mí no me sale el resultado de 1,67 por 10 a la menos 3. ¿Algún compañero lo sacó? Ahí me sale 0,36 por 10 a la menos 3. No, no, no. Imposible. No, está bien. Sí, está bien, ingeniero. A mí me salió lo mismo. 1,67 por 10 a la menos 3. Sí, se vician bien por sus cálculos. Hagan bien las operaciones, ¿ya? Con cuidado. Ahí está, mire, todo está bien masticado, inclusive. Así que, despejar de ahí Jota nada más. El resultado del PDF está bien, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, así se utilizan las ecuaciones del flujo permanente y uniforme, así hemos diseñado entonces el canal. Diseñar quiere decir determinar las dimensiones del canal. Entonces, aquí nos está diciendo que el diámetro del canal tiene que ser 2.028 metros, ¿ya? Y que el tirante, 1.014 metros, ¿ya? La pendiente, 1,67 por 10 a la menos 3. Bien, luego vamos a otra, y caracterizar el flujo. A continuación ya viene caracterizar el flujo en el canal. Que eso ustedes lo pueden hacer también, ¿no? Fácilmente. Caracterizar el flujo en el canal. Y luego, aquí tenemos el inciso C ahora. Nos dice, el canal es trapezoidal, con una profundidad igual a la anchura de la solera, del canal, y con pendientes de los lados, uno a uno. Utilícese N0,020. Ahí está. Entonces, ahora se trata de un canal trapezoidal. Ahí, como el que se muestra en la figura. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Caudal, velocidad, N, la condición. Y es igual a B, dice. M1 igual a M2, igual a M, igual a 1. Ese es el área. Hay así. El área, ¿no? El área, ya sabemos que el área es... ¿Cuánto es el área? El área, ya sabemos que es caudal dividido entre velocidad. El área, ¿no? Y eso es... 1,615. Ese es el valor del área. Lo mismo que aquí tenemos, por eso, como dato, caudal y velocidad. Por lo tanto, el área, ya sabemos que es el área igual a caudal entre velocidad. Repitiendo, no importa. Igual 2.1 dividido entre 1,3. ¿No? Igual 1.615 metros cuadrados. Ahí está. Entonces, el área A tiene que ser igual a esta área. Como M es 1, y además el ancho B es igual a Y, entonces, Y por Y, Y cuadrado, más 1 por Y cuadrado, Y cuadrado. Entonces, resultado, 2 veces Y cuadrado. Igual al valor del área. Y de ahí despejamos el tirante. Y igual 0,90. Si el tirante es 0,90, el ancho B también es 0,90. ¿No? 0,90. ¿Ok? Que ahora reemplazo el valor del perímetro. El perímetro, ahí está. Ahí está, fíjense, la ecuación del perímetro. ¿No ya? El perímetro. 0,90 más 2 por la raíz cuadrada de 2 elevado a la 0,5. 3,45 metros. El perímetro, Mohar. ¿Ya? A ver, revisen estos cálculos. ¿Ya? Hágan los cálculos. Háganlo, por favor. Si no lo hacen, no aprenden. Aquí se maneja el principio aprender haciendo. ¿Ya? Háganlo. ¿Ya? Háganlo. Háganlo. ¿Ya? Háganlo. Háganlo. ¿Ya? Gracias. 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 ¿Han hecho los cálculos respectivos? Hola, hola. El perímetro me sale con otro valor, ingeniero. A ver, a ver, ¿dónde me sale con otro valor? El perímetro. 3.73. El perímetro es ¿cuánto? 3.73. ¿Este cálculo? Sí. Sí. A ver, puede ser entonces que haya, a ver, puede ser que haya cambiado. 2.73, ¿sí? 2.73, ¿no? 3.73. 3.73. ¿Dónde habría puesto este valor? 3.73. Por lo tanto, entonces aquí tenemos un cambio. ¿Ya? Aquí es. 2.064. 3.73. ¿Ya? Y ahí nos sale una pendiente, en todo caso, ya, menor va a salir, ¿no? ¿Cuánto sale la pendiente? 2.064, ingeniero. ¿2.064? Sí. Sí. Bueno, si más de uno lo ha calculado así, será ese el valor, pues. 2.064. 2.064. Revisen, a ver, por favor, revisenlo. Bien. 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 2.065, ingeniero, por 10 a la menos 3. Mira. 1.054, IGNCIA. 2.064, IGNCIA. 2.066, IGNCIA. 2.64, IGNCIA. ya ok 2.065 por 10 a la menos 3 entonces hay diferencias eso es lo que calcularon los otros alumnos bien y luego entonces ya fíjense caracterizar el flujo caracterizar el flujo en el canal bien aquí un poquito comparando los resultados aunque miren aquí nos sale una pendiente mayor 2.065 en cambio aquí por mil aquí 1.67 por mil y acá 1.97 por mil por el canal rectangular entonces son pendientes diferentes como han podido apreciar de acuerdo bien y ahora aquí tenemos otro problemita muy bonito dice determinar el diámetro de un colector sanitario trazado con una pendiente de 0.2% para transportar un caudal de aguas residuales de 156 litros por segundo cumpliendo con la condición y sobre d menor o igual y sobre d menor o igual que 0.75 esa es la condición ahora y sobre d menor o igual que 0.75 está claro ahí está y sobre d menor o igual que 0.75 entonces esta es la condición sumamente importante ya ahí tenemos fíjense la sección circular el diámetro y el tirante el tirante siempre tiene que ser menor que el diámetro siempre tiene que ser menor que el diámetro ¿por qué? porque encima del agua tiene que haber aire ¿por qué tiene que haber aire jóvenes señoritas? ¿por qué? ¿por qué habrá aire? ¿por seguridad? no es por seguridad a ver no es seguridad a ver ¿por qué tiene que haber aire? a ver otra vez indíquenme ¿cuál es la definición de canal? ¿cuál es la definición de canal? es un canal es un canal un conducto a lo largo del cual fluye agua debido a la fuerza de la gravedad y presenta una superficie libre expuesta en la presión atmosférica ya hola hola entonces ¿y qué es esto entonces? ¿por qué hay aire? buen día ingeniero ¿por qué es abierto? ¿cómo abierto? fíjense si este canal es cerrado pues ojo es por la gravedad no es por la gravedad tampoco a ver lo último que dijo señorita ¿cuál es? la definición la presión atmosférica exactamente pues para garantizar que sobre la superficie del agua actúe la presión atmosférica y la presión atmosférica se manifiesta cuando hay aire el aire entonces esta esta superficie está sujeta a la presión atmosférica eso es por esa razón tiene que haber aire para que aquí actúe la presión atmosférica ¿ahora está claro jóvenes señoritas? sí más claro agua ¿ok? bien entonces ahí están los datos caudal pendiente no se dan la pendiente el coeficiente de rugosidad 0,013 condición y sobre d menor o igual que 0,75 ¿ya? y sobre d menor o igual que 0,75 al 88 ¿ya? eso es y sobre d menor o igual que 0,75 ahí está y entonces acá ya empezamos a desarrollar y es igual a esta expresión que ya la conocen ustedes el ángulo tita es igual a esta expresión despejándola acá nomás despejándola aquí tita es igual a esto el área es igual a esta expresión está en función de tita entonces el perímetro en función de tita y el diámetro fíjense ahí está tita y el diámetro el ancho b igual d por seno de tita menos bien entonces de la condición condición y sobre d menor o igual que 0,75 entonces dice tita es igual a esta expresión de ahí ya calculamos tita fíjense porque tengo este valor y es sobre d conozco ahí está y es sobre d ya conozco ese valor reemplazo y sale 4,19 radiales ya conocemos el ángulo reemplazo en la ecuación del área el valor del ángulo y sale esto y lo expresamos en función del diámetro fíjense el perímetro también en función del diámetro ¿está claro hasta ahí jóvenes señoritas? sí ingeniero sí ingeniero ya entonces a partir de ahí ya utilizamos esta ecuación ¿no? ahí reemplazamos n q j y ahí está el área el perímetro y ahí ya despejamos el diámetro ya hagan los cálculos ustedes hagan los cálculos ya demuestren que el diámetro es 0,50 demuéstrenlo que el diámetro es que el diámetro se hagan los cálculos que el diámetro se hagan los cálculos y se hagan los cálculos deámetro el diámetro el diámetro es así el diámetro su la el diámetro u hagan los cálculos que los is que los que los es el diámetro el diámetro en el Dale ingeniero 0,502 0,50 Gracias por ver el video 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 ¿El diámetro cuánto salió? 0,50 metros Ya, 0,50 metros Ya, entonces Diámetro 0,50 Y así el tirante Y Había sido, fíjense Podemos calcular ahora el tirante Tirante, ahí con la ecuación cita No más, ¿no? Ya conozco el diámetro Ya conozco el diámetro Entonces aplico esta ecuación Conozco el diámetro Y conozco tita Reemplazamos Y sale 0,37 metros Ahora verifico Y entre de 0,37 entre 0,50 0,75 metros 0,75 Eso no está en mato No, entonces Entonces en esa forma Hemos diseñado Ese colector Este puede ser Un colector sanitario Ya les dije Que un colector sanitario Los colectores sanitarios Son las tuberías Que llevan las aguas residuales Ya, esto puede ser El caso Ahí está el colector sanitario Esta es una cámara Otra cámara Y aquí hay una determinada longitud ¿No? Esto ya lo van a ver Cuando estudien Sanitaria 2 Pero para que vean Cómo podemos Nosotros diseñar Ya estas cosas Cuando ustedes Estén en Sanitaria 2 Ustedes van a saber Diseñar el diámetro De los colectores Ya por un método Hidráulico Así es el colector sanitario Esta es una cámara De inspección Otra cámara de inspección Y ahí está la tubería Que lleva las aguas residuales ¿No? Lleva con una velocidad B Y tiene una pendiente J Por supuesto ¿No? Así es ¿Está claro jóvenes Señoritas? A ver Ustedes hagan este diseño Diseñar un colector sanitario Para un caudal De 480 litros por segundo El cual estará trazado Con una pendiente De 0.28% Cumpliendo con la condición Y sobre D Menor o igual que 0.70 Ya A ver Háganlo Háganlo jóvenes Señoritas Háganlo 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 Gracias. 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 Ahí están los datos, las incógnitas, las ecuaciones, lo mismo que hemos utilizado en el anterior ejemplo, y ahí está la solución, ¿no? Ahí está la solución, en este caso, como y sobre d es menor o igual que 0,70, entonces resulta que tita es 3,96 radianes. Entonces, reemplazando el valor, ¿no? ¿Metros, no? Ah, no, no sé. A ver, ¿cuánto sale? A ver, hagan el cálculo ustedes, por favor, rápidamente. Creo que el resultado es incorrecto. ¿Cuánto sale el diámetro? Haciendo este cálculo, ¿cuánto sale? Bien, ¿cuánto salió el resultado, jóvenes, señoritas? 0,743, 0,744. Ya, ya, redondeado al segundo decimal nomás. Bien, entonces, estimados jóvenes y señoritas, en esa forma se realiza el diseño de canales, ¿ya? Pero esa es en la forma más sencilla, ¿no? Porque aquí estamos contando con este dato, y es sobre d menor o igual que 0,70, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Tenemos que contar con alguna condición para poder realizar el diseño de los canales. La próxima clase vamos a ver otro método, otro método, ya, muy interesante, que es el que se utiliza muchísimo en la vida práctica, ¿ya? Entonces, a mí me salió otro resultado, ¿cuánto les salió? 0,78. ¿0,78? A ver, revisen, por favor. A ver, revisen paso a paso. A ver, escúchenme, revisen paso a paso todos estos resultados, ¿ya? ¿Ok? Y para la próxima clase ustedes me dicen, a ver, ah, no, el valor de tita es diferente, el valor del área es otro valor, ¿qué sé yo? Ustedes revisen paso a paso, son cálculos muy sencillos. Bueno, ok. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, eso es todo por hoy, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Vamos a corregir eso, ingeniero, vamos a revisar. Revisen, por favor, ¿ya? Paso a paso todo. Bueno, y la próxima clase, entonces, ya vemos. Y les voy a enseñar otro método muy bonito para la próxima clase. Por si acaso, repasen el tema de derivadas. Derivadas, ¿ya? Ok, para la próxima clase. Tienen que acordarse cómo se hallan las derivadas. Bueno, eso es todo por hoy, estimados jóvenes y señoritas, entonces, que tengan un buen día, ¿ya? Hasta luego.